Esta está buena, además de entre ustedes, ¿a qué otro rival le querían partir su madre? Acomodé el lugar. Yo creo que no, tuve a los que yo quería, entonces no me faltó, es más, hasta sobraron. Yo con ese estuve muy bien, fueron buenos tíos, buenas peleas, y pues fue de ambos lados, me la partí, no la partí, pero bien. Lo encontré en el año, lo encontré en décadas, o sea, en la década de los 70s, México sumó 16 nuevos campeones mundiales, en la de los 80s, 23 nuevos campeones, en el 90, 32, y en el nuevo milenio, en lo que va para el 2010, 42. Sí, no, 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 sí, por año no, ok, habla por décadas, y por décadas hemos venido creciendo, conforme hemos, sí, pero también hay que entender algo, y eso, pues vale la pena, a ver, nomás repíteme para decirlas. En los 80s, 70s, tuvimos 16 campeones mundiales, en los 80, 23, en los 90, 32, en el nuevo milenio, el 2000, al 2010, 42, y en lo que va de la década del 2010, al 2020, 34, y en lo que va de la década del 10 al 20, 34. Y México tardó 50 años en coronar a 150 campeones. Y México tardó 150 años en coronar, perdón, 50 años en coronar a 150 campeones. Bueno, ahí les va. Lo que pasa, que tenemos que entender que ciertamente hemos crecido en el número de campeones década con década, pero en los 70s y en los 80s, bueno, en los 60s, en los 70s, no estoy seguro, en los 80s no había las divisiones intermedias. Y esto ha provocado que tengamos más campeones mundiales, porque tenemos más oportunidades. Antes no existía el mini mosca, el super mosca, el super gallo, el super pluma, el super ligero, el super welter, eran las divisiones pluma, ligero, eran gallo, pluma, ligero, welter, o sea, eran muy abiertos. Bueno, esa es una de las causas. Otra de las causas es que ha habido ahora el interino, el campeón, el super campeón, el mega campeón. El franquicia, el franquicia, mi abuelita, mi prima, entonces valió más. Bueno, pues tenemos por cada división, en lugar de tener cuatro campeones, hoy tenemos como 10 campeones, cuando menos, por división. Entonces, ¿qué son? ¿17 divisiones? Aproximo. 17, imagínense, 17 por 10, pues tenemos 170 campeones en el momento, cuando en el pasado, pues teníamos creo que 12 campeones, nada más, porque nada más existía la WBA y luego WBC. 17 categorías. Sí, claro, 17 categorías. 18 para el CMB. 18 para el CMB. Antes teníamos la AMB, hoy tenemos AMB, CMB, y luego llegó la OMB, perdón, la FIF, y luego llegó la OMB, entonces, pues ya somos un chingo. Ahí está, cuatro títulos para un chingo de boxeadores, creo que no está mal, lo único que sí está bien, cabrón, es que haya 5, 6, 7 campeones en una sola división, o sea que cuando chingas llegas a querer ser campeón mundial. Sí, pero bueno, algo más que quieras agregar a la plática de hoy. Algo más que queramos hablar, pues de todo lo que ha pasado, fíjate que ha habido buenas peleas, vienen muy buenas peleas, se están mencionando, ahorita, bueno, ya hablamos la de Spencer Crawford, pero estábamos viendo también, va a ser su regreso el Pitbull. El Pitbull, va a pelear. Se manchó, ¿no? Nos dejó mucho tiempo sin verlo, ¿qué onda con él? Pues quién sabe qué le habrá pasado, a lo mejor una lesión o algo, no sé. Porque la verdad sí, nos dejó buen sabor de boca, en la última también se aventó un buen knockout con uno de, era nacional, no me acuerdo más de dónde, si de Mazatlán o dónde. Se aventó un buen tiro, un buen knockout, y ahorita va a regresar, de hecho va en el respaldo de Crawford Spencer, el 22, entonces va a estar bien. Necesitamos, ocupamos verlo, ¿no? Porque nada más nos dejó el sabor de boca contra este amigo que está en la escuela todavía. Se lo metieron a la escuela, cabrón, este... ¿De Eduardo Ramírez. ¿Contra quién? ¿De dónde es? Contra Eduardo Ramírez, va a pelear. Ah, ya sé quién, a Yerbonta Davis, lo metieron al bote, ¿eh? Hijo de la chingada. Luego parte el pinche Mike Tyson, acaba de subir en sus redes sociales, ¿no viste? La canción del Peso Pluma, así la escuché. ¿La vieron? Se aventó un gallito ahí en la del Peso Pluma, el pinche Mike Tyson, lo que está haciendo el morro, para poder anunciar el disco, un churrito, y lo subió en sus redes sociales. Hasta Mike Tyson está llegando, el Peso Pluma, la división que México hizo famosa. Bueno, este... Hijo de la chingada. ¿Cómo crees que...? ¿Cómo esperas ver cuánto tiempo tiene fuera? ¿No sabes? B-B-B-Cruz. B-B-B-B-Cruz. La última que peleó... Hace como cuatro meses, cinco meses, yo creo. Sí, ya tenía rato que no pelea. Este, esperemos que se vea bien. También tiene una gran oportunidad y sobre todo tomar ventaja que el campeón Jervonta Davis, la juez, la juez, la juez, creo que la juez tomó la decisión de que... Se metiera en la escuela. Se metiera a la cárcel. Mándeme. ¿Cuatro de septiembre contra Eduardo Ramírez? Cuatro de septiembre contra Eduardo Ramírez. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio... Julio. Diez meses. Diez meses, o sea... Diez meses, ya un año. El peor rival del boxeador es la inactividad. La inactividad. Yo creo que es la llevónica abrera. Es invicto también, tiene como 20 algo cero, ¿verdad? 21 a 0. O sea, va a estar bueno. Va a estar buen el tiro. Va a estar buen el tiro, pero la inactividad, es el peor rival del boxeador. Sí, no, y 20, 20, 10 meses, casi un año. Está bien, cabrón. Y llevónica abrera es México-americano. México-americano, ¿verdad? Sí, sí. Va a ser buen tiro, pero bueno, seguramente, esperemos que se vea bien el pitbull y que presione, porque ahorita tiene mucha chanza, aunque no sé qué vaya a pasar con Gervonta Davis. Según yo, según yo, no me creas a mí, las reglas del consejo, no es campeón del consejo, ¿verdad? No. No. Las reglas del consejo dicen que si por alguna razón te meten a la cárcel... Ya sales de las listas. Te quitan el título y te quitan todo, chingato madre, vámonos aquí. Porque un campeón, un campeón no puede ser una persona que tenga problemas. Tiene ejemplo para toda la gente que tenga problemas. Pero no tiene que tener problemas legales, ¿no? La televisora también te quita el contrato eventualmente, ¿no? Siempre te... A ver, ahora sí que como dices, vamos a esperar el chisme en las redes sociales cuando salga este cabrón. ¿Qué va a pasar? Bueno, con Gervonta Davis, aunque... pues no le van a dar mucho, ¿no? Tres meses, noventa días. Noventa días, tres meses, por... Pero no sabemos por qué fue, si por atropellar a una persona o por cuando sacó a su exesposa de un... Ah, mira, qué bueno que dices. O sea, hay esos dos temas que no sé cuál haya sido. Lo vamos a buscar. ¿Dejaron claro cuál? Jaloneando o algo así a la exesposa. A la señora. Y tuvo un accidente automovilístico, creo que atropellando a alguien. Entonces, es lo que dicen las redes sociales. Es lo que dicen... No me crean tanto. Las redes sociales, sí. Pero bueno. No me crean tanto.